Ahora aquí, el nuevo héroe de ellos es la nueva temporada de la famosa serie de Duelo de Cartas. Esta será emitida a partir del 11 de abril del presente. Hasta el momento se sabe que la historia ocurre en un futuro cercano, donde el protagonista es Yuma Sukomo, un chico rebelde y el número uno en duelos. Un día se enfrenta a Duelo a Ryoga, el chico malo, pero esta confrontación terminará entregándoles increíbles revelaciones de la mano de Astral, una entidad que se encuentra dentro del objeto milenario que lleva a Yuma colgando del cuello. Ryoga también posee un artículo del milenio. Astral ni Duel Tactics la reemplazarén, que el enemigo es tan grande, pero el futuro se encuentre con su namadora. ¿Quién es el futuro? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!